Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez, voy por ti Hoy, hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti